A fuerza de mirarse en sus ojos todos los días frente a la puerta del convento de San Vicente de Paúl, dice la hermana Noemí que la tristeza y el desamparo de estos olvidados le llega hasta el alma. Y lo han perdido todo, perdieron el trabajo, la familia, el hogar, ellos ya no cuentan con nadie, únicamente con Dios y con su dolor. Para Luis Carlos eso es claro, asegura que cada vez que sale el sol en su pequeña cama de cartón y madera, no solo lo acosa el hambre y el frío, sino la soledad. Y dice sin ocultar su nostalgia, que a medida que se acerca la Navidad, también crecen todas sus añoranzas. Tener a mi familia al lado, estar contentos con ellos, sentir el calor de mi mamá, de mis seres queridos. Drijelio Gortés también es habitante de la calle, tiene 70 años, más de 40 de ellos siendo indigente. Con pesar, asegura que los fuegos artificiales y las canciones navideñas le recuerdan que desperdició su vida entera alejado de sus seres queridos. Que quisiera uno que ya se acabaran los ruidos, porque para uno es desesperante, viéndolo a toda la gente como más unida, como celebrando algo en lo que uno no cabe. Pero no son los únicos a quienes inquietan las fiestas decembrinas. Para 500 indigentes, su único consuelo esta Navidad es la hermana Noemí, quien desde que comenzó la pandemia les ha procurado al menos una comida diaria. El corazón de ellos es como el de nosotros. Y es que todos los días, frente a la puerta de la comunidad de San Vicente de Paúl, ocurre para ellos el milagro de la comida. Algo que es posible gracias a la perseverancia de estas religiosas. Por eso, aseguran estos indigentes que el poco calor humano que esperan en la Navidad vendrá del cielo y de la compasión de los hombres de buena voluntad. Para el 24 yo quiero una botella de vino y un pedazo de pollo con una papa salada, no más. Un almuerzo bien delicioso, un tamalito, tamaño tamal, ¿no? Que tenga prestita, que tenga cerdito, que tenga todo lo mejor para ellos. Yo disfruto viéndolos comer. Otros, como John, sueñan con volver a ver literalmente, ya que perdió sus gafas en una redada de la policía. Y él, amante de la lectura, sueña con volver a leer, aunque sean los avisos de los periódicos. Tenía gafas, tengo miopía sin racismo y se me cayeron en una cosa y se me fueron. Ya casi no veo. Y otros sueñan con una camisa limpia y unos zapatos viejos, pero sin agujeros. Y en medio de su soledad, los habitantes de la calle le piden al cielo que en esta Navidad puedan tener un plato de comida caliente y tal vez lo que más desean, el abrazo de alguien que los quiera. Al niño de Dios me gustaría oír a mi familia otra vez, a mis hijas, compartir con ellas. Sería algo lindo. La hermana Noemí dice que todo es cuestión de amor. Así sus ropas estén raídas, sus caras sucias y el COVID-19 acechándolos en las calles. Ella no puede dejarlos a su triste suerte. Cuando lo rechazan, sí que sufren. Cuando no son reconocidos como seres humanos, son reconocidos más bien como personas que hacen daño, que no son tenidos en cuenta en la sociedad. El proyecto de esta monja comenzó hace unos años, luego de que un desconocido muy formal y educado que apareció de la nada le ayudara a auxiliar a un indigente que se moría en la calle. Cuando el hombre abandonado se recuperó, le aseguró a la monja que el desconocido que los asistió esa noche fue el mismo Jesús. Y él se puso a llorar. Son, es que era mi señor. Y a mí me pasó un frío por todo el cuerpo y yo dije, ¡Ah! Con razón. Esa fuerza interna que yo siento. ¿Quién era? Jesús de Nazaret. Este lo identificó. Y es por eso que ella está convencida que gracias a esos milagros que solo ocurren en Navidad, esta vez, las huellas del convento volverán a estar llenas para aliviar, aunque sea por un rato la soledad de estos olvidados, a quienes solo les queda Dios y su dolor. Y si quiere ayudar a que estos 500 indigentes puedan tener una Navidad llena de amor, marque en este momento al teléfono que está apareciendo en su pantalla, que es el 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com. Recuerde que entre todos podemos cumplir sueños y cambiar vidas.